El año pasado fue una iniciativa que se hizo por primera vez y se tocaron tres temas distintos. Por un lado la participación infantil, por otro lado la comunicación y también se hizo sobre la igualdad. Partiendo de los grupos de debate, se hizo un trabajo muy interesante que vamos a ver al final de esta exposición. Y para dar comienzo a los DIP 2017, este año en esta edición hemos seleccionado dos temas. Por un lado el de discapacidad que es el que empezamos hoy y luego el 21 de julio vamos a tener los DIP relacionados con la interculturalidad. Lo que hacemos hoy es esa presentación en el que finalmente los DIP, el objetivo principal es abrir espacios de debate en el que los profesionales, personas que tengan que ver con el tema seleccionado puedan aportar. Nuestra visión del Centro de Servicios de la Ciudadanía es alcanzar la excelencia, acercándonos cada día más a las personas. Y para ello queremos no solo abrir más oficinas, actualmente tenemos 12, pero estamos en una estrategia de abrir más a lo largo de la isla, sino también suprimir las posibles barreras que existan en ellas, porque somos conscientes de que todos somos diferentes, pero estas diferencias no deben afectar o limitar los derechos individuales de cada uno. Es por ello que nos hemos reunido con técnicos de SINPROMI y técnicos del Cabildo para analizar las necesidades de mejora en cuanto a accesibilidad de las oficinas y ya disponemos del análisis y de las necesidades y los costes, por lo que esperemos que en breve podemos empezar con las obras. Una de las líneas de trabajo fundamentales va a ser la constitución de una serie de mesas de trabajo en las que van a participar las entidades del ámbito de la discapacidad. Ya aprovecho y les lanzo el guante, en breve convocaremos una reunión, vamos a hacer reuniones en cada una de las islas para acercarnos a todas las entidades y plataformas de atención a la discapacidad. Aquí en Tenerife también quiero reunirme con todas ellas para presentarles en qué va a consistir el plan, cuáles son las mesas de trabajo y los ejes extraversales que se llevarán a cabo en cada una de ellas y pedirles que elijan las personas que van a estar presentes en cada una de esas mesas de trabajo y poder coordinarnos en toda la generación e información que se vaya generando y que se concretará en la elaboración final de este plan de acción.